Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Y por esta vez fue un post comentado debido a que accidentalmente o quizás inconscientemente borré el audio de este video. En realidad esta es la segunda parte del video en que grabé, pero borré la partida porque, digo borré el audio porque no me fijé, porque pensé que ya tenía todo listo. Lo del video, lo del capítulo anterior, entonces lo borré sin saber que es, que lo dividí en dos partes. Por eso fue este post comentado. Ah, y como vieron, como que hay algunas naves que se incendian no se electrifican. Y depende de como están van hacia Mario y Luigi. Si están incendiadas van hacia Mario y si están electrificadas van hacia Luigi. Eso va haciendo una referencia a la anterior entrega que es Mario y Luigi Superstar Saga. Con el poder de las manos a Mario le caen encima unos ovnis en llamas. Porque debido a su mano de fuego en dicho juego y las naves electrificadas caen hacia Luigi es porque por la mano trueno. Y ahí tenemos a la princesa Shrub en su segunda fase. En el anterior capítulo nos enfrentamos a la princesa Shrub en su primera fase. Y a veces le dimos al love me con la estrella. Y a veces a uno le hemos dado otras veces a dos y otras veces a ninguno. Ya que no, mi puntería deja mucho que desear. Y ahí hemos hecho un contraataque perfecto. Y la princesa Shrub como que tiene más de un turno. Por lo que veo. Quizás porque uno de los turnos les pertenece a sus tentáculos. Curioso cuanto menos. Ya de por si los jefes finales de los Mario y Luigi, Mario RPGs y todo eso son bien complejos. Tienen más de una sola fase. Los tentáculos que las sostienen. O mejor dicho, sus raíces. Hacen también las veces de lazo. O sea, bueno, no sé. Voy aprovechando que... Ahí se ve como que estoy aprovechando el momento en que... Aún podemos darle en la cabeza. Aún puedo darle en la cabeza a la princesa Shrub. Ya que... La corona es la que la protege. Y sí, podemos atacar... No solo podemos atacar en un solo punto a la princesa Shrub. Si no en varios. En la cabeza es porque su sal... Es el... Es el objetivo principal. Ya que de ella... Recibe su salud. Y estamos usando los cañones. Y sí. Cada vez se está poniendo más difícil de esquivar los... Las... Las... Las raíces... Los tentáculos de raíz. La ruleta raíz. Yo pensaba que... El... Como que el agujero... Yo pensaba que era cosa del profesor Fesor para quitarnos los... Los ovnis de encima. Y ahora sí. Ya se recuperó... Ya recuperó su corona. Por ende... Le causaremos... Le podremos causar uno de daño como se ha demostrado en el capítulo anterior. Cuando contraatacamos con sus ovnis. Cuando le lanzamos sus ovnis derechito a su cabeza. Ahora sigue el mismo juego. Primero las raíces para así... Bajarle su estatura para poderle darle en la corona. Y ahora sí. A darle en la cabeza. Los jefes tienen su estrategia para vencer. Hay una estrategia para... Cada uno hay que... Se... Tiene una estrategia para vencerlos. Con la princesa Churu. Primero atacamos sus raíces. Luego la corona. Y por último... La cabeza. Los otros tentáculos... Lo que forman parte... Como si fueran brazos. Pues... Es un objetivo opcional. Podemos darle si quieres. Si queremos... En caso... Y sí. Y para sorpresa... Yo pensé que... Ese agujero negro era para deshacerme de las... De los ovnis Churro. Pero... En realidad era para... Atacar después. Para lanzármelos después. Y vaya... Sin que fuera descuidado. Y con eso... Estos ovnis pueden atontar a uno. Pueden aturdirlo. Y por supuesto... Prefirí usar los... Ese champi... Es la pastilla champiñón. La ultrapastilla para curarme. Aunque eso... De eso no me va a servir de a mucho. No es muy seguro poder esquivar por completo... Esos... Tentáculos. Ya que... Cada vez se ponen más difíciles de esquivar. Ya que... Pues... O me dan... Sí o sí. Debido a su velocidad. Nubes... Venenosas. Si en... Cuando entramos en contacto con ellas... Esos tampoco son... Me... Me cuestan... Contraatacar. Defenderme. Más bien. Porque contraatacar... No le hacemos mucho daño. Y sí. Sigo usando el cañón. Porque para mí es más seguro. Pum. Yo pensé que la estrategia de la... Del cañón del Luigi. Y el salto de Mario. Podría ser... Eficaz contra... Esa princesa Truff. Pero... Bueno. Es cierto que le causamos daño. Pero... 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 Le causamos... Menos de lo que esperábamos. Después de todo... Esa princesa Truff tiene una buena defensa. Sí o sí. Sin importar si ya... Su corona ha sido... Dañada o no. La corona parece como que... Hubiera hecho... De casco. Porque le protege... Le protege... Le protege la cabeza... Haciendo que le quitemos uno de vida. Le hagamos uno de daño. Y este daño... Y este daño... Es poco. Y vamos a ver si... Ah... Y apagamos su corona. Ese corte fue porque... Debido a que... Un... A una interrupción... En la... En la pantalla del computador. Seguimos usando la misma estrategia. Y por ahora... Estoy... Ejecutando a la perfección... El combo de los... El comando de acción... De los cañones. Ah... Por cierto... Aquí viene... Y cada vez hay más ovnis. Eso me demuestra... Que estamos... Que la batalla... Que la princesa Troop... Ha recibido... Mucho... Ya mucho daño. Pero... No está para caer. Y si... Por lo visto... Como que cuando se estrellan los... Omnis Troop... Parece como si... Los... Los Troop... Se hayan caído... De sus naves. Esos... Los que manejan... Esos ovnis... No son nada más y nada menos... Que unos Troop... Ordinarios. Unos Troop del montón. Y... Durante toda esa aventura... Hemos visto... Troop de todo tipo. Algunos Troop... Bastante especiales... Por así decirlo. Y listo. El trampolín... Con el trampolín... Podemos hacer... Le dé un daño al azar. A un objetivo al azar. Es un poco seguro... Que le demos en la cabeza. Que le demos directamente... En su punto débil. Si eliminamos los tentáculos... Que... Actúan de manos... Pues... Se... Se... Ya... Evitarán las agujas... Las agujas tentáculo. Los tentáculos... Raíces... Le dan altura. Haciendo que sea... Difícil darle a la corona. Pero en este caso... No creo que sea necesario... Además de que ejecutar... Ese ataque del... Tentáculo giratorio... El cual... A medida que se prolonga el combate... Y a medida del daño... Que le hemos causado a la princesa... De la princesa... De la princesa... Puede ser... Puede... Hacer daño sí o sí... Y es muy poco probable que lo... Con no decir... Muy poco probable... Que lo esquivemos... Estas nubes... Por lo menos... Si podemos evitarlas... El contacto con ellas... El salto hacia la nube... No nos hacen... No nos causan ningún problema... Como que esa princesa... Ha estado... Atacando con esos... Agujas tentáculos... Inferiores... El cual podemos saltar perfectamente... Si ataca con los tentáculos... Superiores... Mientras no nos movamos... Estaría bien... Pero en este caso... Si toca saltar sí o sí... Voy a seguir usando... El trampolín... Puede que me equivoque el botón... Ya que... A veces... Me puedo equivocar... El botón... De botón... Debido a un ritmo... A que... Aumente el ritmo... Más que todo... Están en... Algunos tandems... Son más que todo... De resistencia... Al presionar los botones... Y de los reflejos... Del jugador... A ver... Hasta cuándo va... A... Cuánto... Va a durar... Esos reflejos... Y ahí va... Parece... Hay momentos en que... Me equivoque el botón... Pero al menos... Le causamos mucho daño... Por lo menos... A sus extremidades... Y a la cabeza... Y... Como que... Todavía le queda en vida... A las extremidades... Porque... No se han apagado... Y al parecer... No se eliminan las extremidades... Sino que... Más bien las... Entumece... Al igual que la corona... Las entumece... Temporalmente... Voy a usar... Creo que mejor... Voy a... Hacer que Mario... Ya use los ataques... Tandem... Porque... De que Luigi... Solo haga... Tandem... Eso va a durar... Mucho... Y si... Como que... Esa no puede ser... Es... Una música... De lo más... Épica... No puede ser más épica... Esa música... De lo que ya es... Una ambientación... En la... En el cielo... Con truenos... Esto no podría ser... Más... Épico... Bueno... Al fin y al cabo... Casi todas las batallas... Contra los jefes finales... Son épicas... Son legendarias... Por así decirlo... Y se recuperó... Por completo... La corona... Pero... Aún... No se ha recuperado... Que eso es lo bueno... Si no... Ya se volvería... Un combate pesado... Un combate pesado... Bueno... Como Luigi está aturdido... No puede esquivar... Eso es lo malo... Cuando está aturdido... Se nota que le queda... Muy poca vida... Ya que... Está atacando... Constantemente... Más constante... De lo que... Atacaba antes... Eso es lo que da... Más dificultad... A los combates... Contra los jefes... Ellos... Esos... Los jefes... Tienen... Más de un turno... Y si... La princesa Shroop... Es uno de los pocos jefes... Que da... Que da una epicidad... A la batalla final... En... Algunos... Juegos de Mario... Especialmente... Los RPG... Entre ellos... Están... La princesa... La mismísima... Princesa Shroop... Y... Por supuesto... la reina de las sombras del papel mario la puerta milenaria y que si no han visto mi serie o algunos lesplays sabrán si habrían visto mis lesplays o los lesplays de otros youtubers del papel mario que subieron un lesplay de papel mario de la puerta milenaria verán que esa batalla tiene su dificultad mejor no digo más para evitar spoilers sobre la batalla solo digo que es una de las cuantas batallas finales más difíciles que hay en la saga de mario como que en esta saga como que los jefes finales no se limitan a bowser es cierto que la mayoría tienen a bowser como jefe final bueno es la esencia de la saga después de todo es un jefe final más icónico de la serie super mario si alguno se spin off y mientras estemos usando objetos colectivos más entre más usemos los objetos colectivos más va a durar la batalla pero es necesario estoy a punto de usar el capazón rojo pero me acordé que no me serviría de nada porque si si ya que esos capazones rojos a diferencia de los verdes atacan uno por uno sucesivamente cuando cae un objetivo va hacia otro pero en el caso de la princesa chrub solamente puede con las raíces con sus raíces con los tentáculos raíz el darle con el martillo a algunos objetivos cuesta bastante si no tienen el timing perfecto es cuestión de timing los momentos en que la princesa chrub ha usado sus agujas tentáculo bueno cada vez que lo usa habría que saltar ya que utiliza más que todo las agujas inferiores y parece que la analizamos a la princesa chrub no podemos analizar más pero al menos la analizamos lo suficiente para darle en la corona la corona y ahora vamos a intentar la flor henkidama la flor henkidama la razón por la que se llama la la flor henkidama es porque porque forma cada vez que se reúnen las bolas de fuego crece la bola y entre más grande más daño causa algo así como la henkidama y con ese último golpe del contraataque ganamos la batalla por fin hemos derrotado a la princesa chrub a saber qué pasó con la princesa chrub en esas batallas como que no se gana experiencia ni nada por decirlo bueno al fin y al cabo es una batalla final podréis destruirme pero a los chrub no y algún día sobre los restos de vuestro patético reino y con eso le damos fin a la princesa chrub que el cual la cual se convirtió en una en un hongo venenoso y un champiñón venenoso se nota que son champiñones venenosos también icónicos de los super marios desde el mario los level mario luigi gracias gracias a vosotros el reino champiñones a salvo estoy tan tan contenta parece que los hermanos mario están rebotando sobre el champiñón que el cual resultó ser el bebé beba usted y que hacemos con estos champiñones venenosos el fruto de la cara de la obra de los chrub sobre el reino cubre el reino vaya mal por lo visto como de los hermanos mario el que más de los bebés hermanos mario el que más llora es el bebé luigi llora más que el bebé mario quizás con lágrimas de bebé y con eso el bebé bowser volvió a ser bebé bowser ese champiñón el que estaban usando de trampolín el hidrochorro adelante la manguera fresor vaya vaya la hidrobomba fresor es como una variación del flot del flot pero pero que se extienda por todo el mundo y con esa lluvia ya acabamos con la pandemia chulo ya todos los que han sido champiñonizados ya vuelven a la normalidad y eliminan todos los hongos venenosos que se han pegado a las casas y listo y listo ya Todber y Kirikopa volvieron a ser los mismos veamos que exclusiva traerá a Kirikopa y Todber quedó como inconsciente el líquido del hidrochorro tiene la misma composición química que las lágrimas de los bebés si pudiésemos regar todo el reino con él los champiñones se curarían y ahí se crea la paradoja de que lo que sucedió en el pasado no afectó el futuro el presente lo cual parece bastante extraño no me lo puedo creer bueno me pasé el diálogo por por el comentario pero vale príncipe bowser tienes que olvidarlo bueno pues si no no mire la mayoría de los diálogos bueno como es post comentado es normal como estoy comentando mientras pasa el vídeo mirad hasta la máquina del tiempo está como nueva ahora funciona con la energía de los portales temporales profesor funcionó que ha ocurrido si en cuanto maletín me dio los detalles necesarios plante mi estrategia la lluvia de lágrimas de bebé derritió a los champiñones de inmediato ya no queda ni rastro de los chrubes en nuestro reino si y ya ha llegado la hora de volver a nuestra era los maestros quinopio deben de estar subiéndose por las paredes y regresamos al presente a la época de los Mario y Luigi y Peach adultos y del maestro quinopio y del maestro quinopio anciano claro y llegamos he notado que este este tema musical del castillo de Peach del presente es el mismo es como una variación del del 64 princesa oh mi querida princesa estás a salvo estoy bien todo gracias a Mario Luigi y los bebés princesa venga por aquí por favor Mario bienvenidos bienvenido eres el mejor Mario siempre rogas Mario así se hace Mario si si Mario bienvenido y Luigi que buen trabajo Luigi ha sido estupendo que fuese al pasado para echarle una mano a Mario pero aquí también tenías cosas que hacer siempre ha haciéndole bullying al pobre Luigi je 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 que era broma Bienvenidos Luigi ¿Listos? Luigi Bienvenido Debéis de estar todos tan cansados Pasad por aquí De acuerdo Y vamos a dejarlo por ahí Si les gustó no deben darle un champi like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!